El tronillo Mijaca jerezana, a su dupa va lo mismo que una reina, con espuelas de diamantes a los pies, y luciendo por corona y como peina, y luciendo por corona y como peina, la majestad del sombrero Córdoba. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez, la quiero lo mismito que a la niña, que me está dando tormento por culpita de un querer. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Mijaca jerezana, a su paso con el polvo del sempero cuando trota para mi forma un altar que ilumina el resplandor de los luceros, que ilumina el resplandor de los luceros y que alfombra la emoción de mi cantar. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. La quiero lo mismito que a la niña, que me está dando tormento por culpita de Jerez. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Mijaca jalopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez. Mijaca jerezana, a su paso con el puerto caminito de Jerez. Mijaca jerezana.